¡Maldición! ¡Mierda! ¡Maldición! 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 ¡No se vayan sin mí, muchachos! ¡Dios santo! ¡Hola, grande! ¡No puedo dejar que me dejen atrás, chicos! Creo que no les gustan los polizones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede dejar que se vea! ¡No puede dejar que se vea! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mierda! ¡Pagámoslo de nuevo! Allí está la escalera. Solo tenemos una oportunidad. Bien, Sally. Voy en camino. ¡Mierda! ¡Mierda! Debemos ir a la cubierta superior. ¡Mierda! ¡Está bloqueada! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí vamos. ¡Gracias! Bien. Está bien. Echemos un vistazo. ¡Oh, mierda! ¡Con mucho sigilo! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡¡Ya! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Gah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí va! ¡Ugh! 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 ¡Ah! Perfecto. ¡Lleva al prisionero a la bodega! ¿La bodega? Gracias por el consejo, entonces. Muy bien. Busca una guarida del niño. ¡Mierda! Está bien. Intentémoslo despacio. ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estás liquidado! ¡Oh, no! ¡Entren! ¡Estás acabado! ¡Háganlo salir! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Entren! ¡Encuéntranlo! ¡Vamos! Está bien. Debo bajar a la botella. Debo bajar a salir. ¿Quién anda ahí? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Quién anda ahí? ¡Mierda! Tiene que ser por aquí abajo. ¡Aquí está! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sali! ¡Sali! ¿Sali? ¿Sali? No está aquí. Mierda. Nathan. Me trajiste muchos problemas. Te prometo. Terminaremos con esto ahora. Nunca lo tuviste, ¿no es cierto? Claro que no. Mentí. ¿Recuerdas? Soy pirata. ¡Hierleps! Es verdad, amigo. Siga riendo. ¡Gosuna! 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 ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! ¡No! 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 ¡No!